...se necesite ya los participantes de las categorías B, de la categoría Cruz y de la categoría de Globo México. Marlene, Marlene, Moisa, Guillermo, Miguel, Puedo acercar ya los nombres de los participantes que tenemos ya para empezarlos a anunciar. Con todo gusto aquí, y los recibimos también a través de los paroles tradicionales y científicos también que se registren. Por favor, de pasar ya a la... Y también a su vez, la comisión encargada de la elevación de los dos, me pide por favor que todas las coseritas que estén dentro del área de la Globo México, si quieren hacer el favor de esta lista. Por favor, es para darles también este paso a los de los amigos brasileños y de los dos. Ah, este, también, también este, nuestro amigo Alex de las Crepas nos va a regalar tres crepas, este, que hay en la mitad de verdad, a ver. Bueno, es que la primera chica que traiga, a tu novio, corriendo, 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 corriendo. Y a Alex les va a regalar unas crepas. Bueno, la primera chica que viene a corriendo con tu novio, rápido, rápido, rápido. Gracias. Hola, amigo. ¿Dónde eres? ¿De qué colega estás? Ae, negadón. Ae, 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 ae. Tenemos la Benito Juárez aquí presente. Reforzando la equipe de México, reforzando la equipe. Ae, radar. Ae, solta, en el Recife, bichón, ae, 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 biel. Ae, Anderson, ae, 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 ae Gaia, ae, 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 o Espal. Ae, Tiririca, ae, ae, Ode, ae, ae, da ae, ae Radar de Caquí, ae, no México. Ae, bel, valeu, bol. Ae, Gil, arreendeu? Ta todo mundo aqui, ae. Radar hypersa que estamos brincando. Marlene, Marlene o Isa, necesito por favor, aquí en el área del escenario, necesito la lista de registros. Para dejar igual a gente. Apesar que daqui a pouco a gente está aceso e tomate, sinaguinha mesmo, para pegar a força. Pessoa da radar aí, fala aí, ó. Aí, rapaziada da radar aí, ó. Mó preza aí mesmo. Da hora. Solta a boca aí, viado. Aê radar, aê rode, rideu. Aê Biel. Última hora aí, ó. Trouxe bala lá para nós lá. Está no México, mano. Está no México, está bom. E aí, um tá no México, tá bom. Com a hate. Trouxe bala lá. Os Const aqueles arrasados. Puyo em casa. Ah, com a någon. Habla deском. Tá. Trouxe bala. Volera a facilitar. P celle do plano. Comma! ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestros amigos de Brasil que... ¡Gracias a la orden de lanzar, la revolución satisfactoriamente! ¡Gracias!